Padre, en el nombre de Jesús queremos exponernos a tu Palabra y sabemos Dios que solamente por tu Espíritu podemos discernirla y entenderla. Señor, danos la gracia de transferir lo que viene de ti al corazón de tus siervos, toda tu Iglesia, no solamente la Iglesia presente, sino la Iglesia que está en los medios y que está en las naciones. Padre, en el nombre de Jesús nos despojamos de toda humanidad, de toda carnalidad, de todo lo que sea terrenal, animal, diabólico y rogamos que fluya todo lo que es del Espíritu y que permanezca, Señor, que fluya la Palabra de Gracia a fin de dar edificación a todo aquel que hoy eres, Señor. Para la gloria de tu nombre. Gracias por la honra que nos concedes de estar en tu casa, para adorarte y para bendecir tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien, mis amados, vamos a la Palabra de Dios en el Libro de Filipenses, capítulo 2. Hace unos meses que estoy estudiando este tema y he empezado una, una como, como cuando usted empieza a buscar un tesoro y usted indaga y más encuentra, indaga y más encuentra, indaga y más encuentra, indaga y más encuentra. Así es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es como un yunque que gasta todos los martillos y nosotros, cada vez que indagamos en ella, vamos a encontrar. La Biblia dice que el que busca encuentra, el que pide se le da, ¿verdad? Y al que toca se le abre. A ver, Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, si usted puede, por favor, abrir su Biblia ahí. Dice la Palabra del Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra la vamos a tomar en cuenta, pero no va a ser el día de hoy. Esa palabra se despojó a sí mismo. Anótelo si usted quiere, márquelo en su Biblia, porque va a llegar un momento en que quizás no sea hoy, pero si el Señor nos concede la honra, la compartiremos después. ¿Qué significa se despojó a sí mismo? Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y lee el 11 conmigo si puede, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Puede dejar el 11 si me ayudan por favor ahí en pantalla? Porque ese texto es base para lo que Dios nos quiere enseñar. Nos quiere hacer meditar. Realmente nosotros entendemos que el Espíritu Santo tiene muchas formas de enseñarnos y una de ellas es recordarnos. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 26, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría también todas las cosas. O sea, que hay cosas que son nuevas, puede ser para algunos, pero para otros no es nuevo, simplemente es un recordatorio. El Espíritu nos recuerda muchas cosas. A cada momento yo escucho a mi pastor diciendo, el Señor me recordó esto, yo me recordó esto. Y es el Espíritu recordándonos. Si es así, pues gloria al Señor porque nos recuerda su palabra. Si es algo nuevo, también gloria al Señor porque nos instruye en su palabra. Amén. En este texto que leímos, usted seguro que lo ha leído y seguro que lo ha meditado, quizás también lo conoce así de memoria al dedillo. El apóstol Pablo escribe a una de las iglesias, quizás dicen la iglesia más amada del apóstol, de todas las epístolas que Pablo escribió y de todas las iglesias que Pablo fue el instrumento para que se levantaran congregaciones. Dicen que Filipos o la iglesia de Filipos era la iglesia más amada del apóstol Pablo. Eso dicen muchos. Y es posible que sea así porque Pablo dice en el capítulo 4, dice, gozo y corona mía. Habla a los filipenses como que ellos eran la iglesia que más consolación habían producido a él en medio de sus aflicciones. Dicho sea de paso, cuando Pablo escribe esta carta, estaba preso, estaba detenido por causa del evangelio. Y desde allá escribe esta epístola a la iglesia de Filipos. Pero en este texto específico, Pablo, al final del pasaje que leímos, dice que el propósito de la humillación y de la exaltación de Cristo es este. Que toda lengua confiese y que toda lengua confiese, que todas rodillas se doblen declarando que Jesucristo es el Señor. Jesús bajó de lo más alto hacia lo más bajo. Pero el Padre tenía una intención en eso también. Y en esa parte creo que necesitamos reforzar, reanimar, revitalizar, recordar realmente cuál fue el propósito. Porque Jesús desciende de lo más alto hasta lo más bajo de la tierra. Del cielo, amado del cielo, y no de cualquier cielo, sino del tercer cielo, sentado a la diestra del Padre, desciende a la tierra, y no solamente a la tierra, sino a los infiernos, a los más bajos. Pero vuelve a subir con gloria y poder. Y está sentado a la diestra del Padre. Y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Pero la intención del Padre en hacer esto, en permitirle a su Hijo vivir lo que vivió, la humillación que Jesús vivió, no fue que a Él lo humillaron. Es una cosa que a mí me ministra mucho. Jesús no lo humillaron, Jesús se humilló. A Jesús no lo entregaron, Jesús se entregó. A Jesús no lo dieron, Él se dio. Y eso nos va a dejar una enseñanza más adelante que la vamos a ver. Y después de haber pasado su proceso de entrega, su humillación, su muerte, viene la exaltación. Pero fíjese, ¿quién lo exalta? Es el Padre que lo exalta. Jesús mismo dijo, aún frente a sus discípulos, habiendo hecho señales, milagros, portentos, prodigios, echando fuera demonios, resucitando muertos, abriendo los ojos a los ciegos, los oídos de los sordos, cojos sanados. Jesús mismo dijo, no me interesa gloria de hombre, yo gloria de hombre no quiero. Yo quiero que a mi Padre me exalte. Yo lo que procuro es que a mi Padre me exalte. Y cuando Jesús fue bautizado, Mateo capítulo 13, ahí se conjuga la Trinidad de una manera hermosa, una de las doctrinas más conflictivas para muchos creyentes es entender la Trinidad. Y ahí se conjuga la Trinidad. Porque cuando Jesús desciende a las aguas, por Juan el Bautista llevado al Jordán, desciende a las aguas, Mateo 3.3, entonces, cuando Jesús sube del agua, dice que los cielos se abrieron. Diga conmigo, todo acto de obediencia abre los cielos. Todo acto de obediencia abre los cielos. Hermano, cuando hay obediencia, hay cielos abiertos. Si no lo crees, lees a Deuteronomio 28. De Deuteronomio 28 habla, cuando tú eres obediente, los cielos están abiertos para ti. Pero cuando es en desobediencia, amados, los cielos se te ponen de bronce. Entonces, cuando Jesús sube, emerge del agua, dice la palabra de Dios que se vio al Espíritu descender en forma corporal como paloma. Y vino y confirmó, validó, certificó, aprobó que ese era el Mesías. Entonces, se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El que ha complacido mi alma, el que ha complacido todo mi ser. Se hundaron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí. Capítulo 3 de Mateo. El Padre lo exalta. En otras palabras, lo que Jesús procuró, sabiendo que amaba al Padre, sabiendo que amaba lo que el Padre ama también, porque el que ama al Padre, ama al Hijo, y el Hijo que sabe que el Padre ama su creación, por eso el Hijo ama también la creación. Porque todo fue creado por Él y para Él. La razón, la vamos a mirar si usted desea ahorita, y digo si usted desea, porque el tiempo posiblemente no nos dé hoy, para mirar con realidad este punto. Pero mirándolo desde la óptica de lo que Dios quiso, lo que el Padre quiso demostrar y confirmar y validar, es que Jesús es el Señor. Pero, esa palabra Señor, tiene que ser interpretada en su justa medida. Y a mí me ha llevado con todos los años que tengo en el Evangelio, y leyendo la Palabra y siendo ministro, me ha tomado unos meses estudiando esto del Señorío de Cristo. Incluso busqué pensajes del Pastor, y creo que en los 90 el Pastor predicó una serie sobre el Señorío de Cristo, en los 90. Pero en la actualidad se habla muy poco del Señorío de Cristo. Y en la actualidad pocos también conocen, disiernen el Señorío de Cristo. Y usted dirá, ¿Cómo así Pastor? Porque decimos Señor, invocamos Señor mi Dios cuando cantamos, cuando oramos Señor, Tú sabes todas las cosas, Señor, esto y lo otro, todo lo que hacemos decimos Señor. Pero, hay una verdad en ese título y en esa honra. Esa palabra, en la Biblia, tiene dos significados. Y hay un texto que revela los dos significados en la Biblia. Los revelan los dos, un solo texto. Y queremos mirarlo para que usted se dé cuenta de que hay una diferencia entre una cosa y otra. Venga conmigo al libro de Juan, capítulo 20, de versículo 24 al 29. Juan 20, 24 al 29, por favor. Vamos a mirar que la palabra Señor, en hebreo, es la palabra Adonai, que significa Dios de la creación. Dios, Adonai. Lo cantamos, cantamos, Oh, Adonai. No me pongan a mí a cantar, por favor. Ayúdenme. Lo cantamos, estamos declarando al Señor que merece devoción, al Señor que merece reverencia, al Señor que merece gloria, honra y honor. Adonai. Eso es en hebreo. Pero recuérdese que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, al ser escrito en griego, en griego hay otra palabra. Entonces, hay momentos en que las palabras se entrecruzan y hay que saber discernir en cuál palabra está el Señor hablando aquí. ¿Qué quiso el Señor decir aquí? Por ejemplo, vamos a leerlo aquí para que lo veamos por la Biblia. Dígame, por la Biblia. No es un asunto de que yo me lo soñé, de que yo me lo inventé. No, está en la palabra. Juan 20, 24, 29 dice, Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Sabes lo que le están diciendo ellos? Adonai, hemos visto. Y Él les dijo, Si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, Shalom, le dijo paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métale en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Una ligera reprensión. Entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Usted está escuchando? Señor mío y Dios mío. Y en el 29 dice, Jesús le dijo, Porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeran. En el 28, nosotros lo leemos muy fríamente. Pero si nosotros tuviéramos una mente un poquito, diríamos proyectada hacia lo que fue el evento, cuando Tomás se encuentra con Jesús cara a cara, la reacción de Tomás no fue la reacción fría que nosotros tenemos cuando leemos la Biblia, sino que cuando Tomás pudo confirmar las heridas en sus manos, las heridas en su costado, Tomás cayó postrado. Señor mío y Dios mío. Conjugó dos palabras, una en griego y otra en hebreo. La palabra en griego es la palabra kirios y la palabra en hebreo es la palabra adonai. Y hay una diferencia. Adonai es Dios, Dios de toda reverencia, Dios de toda adoración, Dios digno de todo sacrificio y de alabanza. Amén. Pero el kirios es el Dios a quien yo me le someto. Y es aquí donde he visto un gran problema en medio de la vida cristiana. Que muchos, muchos, hablo de todo lo que es la iglesia, porque yo soy iglesia, llamamos al Señor, Señor, pero no nos le sometemos. Entonces, no está mal que usted invoque a Adonai. Al contrario, queremos que toda lengua confiese a Adonai. Pero si se queda en Adonai, usted solamente verá una cara de la moneda. ¿Y cuál es esa cara? La cara salvífica, la cara salvadora de Jesús. Sin embargo, no ha visto el Señorío de Cristo todavía. ¿Por qué vemos conductas? ¿Por qué vemos comportamientos? ¿Por qué vemos actitudes? ¿Por qué vemos roces, tratos, testimonios que no se alinean a una vida cristiana conforme y de acuerdo a la verdad del Señor que nos salvó? La respuesta para mí es relativamente fácil. Dos respuestas tengo. Una, o no le han enseñado. Dos, o el hermano es un cabezadura. En buen dominicano, un cabezón. Porque es muy posible que te hayan enseñado sobre el Señorío de Cristo, pero el Señorío de Cristo requiere un sometimiento. Y esa palabra no es tan fácil a nuestra carne. Queremos y apreciamos y valoramos la gracia salvífica, pero todavía no asimilamos el gobierno de Dios. Y al no asimilar el gobierno de Dios, todavía parecemos como que la gracia no ha llegado al nivel que Dios expecta de nosotros. ¿Por qué? Porque la gracia, aunque para usted fue gratis, al Padre le costó su hijo. Para nosotros fue gratis, pero al Padre le costó quitarse a su hijo 33 años de su diestra y le costó su sangre derramada en la cruz del Calvario. Usted no se imagina lo que usted costó. Por eso, al usted saber lo que usted le costó al Padre, usted tendrá un mayor concepto de su salvación, de su redención también y de su vida cristiana. ¿Y por qué le digo esto? Porque es muy posible que aquí hayan muchas mujeres que hayan sabido lo que es el valor de una madre cuando fuera un madre. Cuando usted le parió, parió el primer muchacho, fue que usted pudo pensar, wow, ¿cuánto habrá pasado mi mamá que parió 12? ¿O cuánto habrá pasado mi mamá que tuvo 14? ¿O cuánto habrá pasado mi mamá que me crió sola sin mi papá? Entonces, ahí usted se identifica, entra en lo que se llama una empatía con su madre, pero usted no puede entrar en esa empatía con Dios porque usted no tiene idea de lo que le costó a Jesús su salvación, la salvación suya ni la mía, usted no tiene idea. Usted se va a un banco de sangre y compra una pinta de sangre. En la República Dominicana una pinta de sangre cuesta 4 mil pesos, unos 80 dólares, una pinta de sangre, pero usted no puede tener una idea de cuánto cuesta una gota de la sangre de Jesús. Usted no puede ponerle precio a una gota de la sangre de Jesús porque fue muy alto el precio, fue sangre santa pura la que se derramó en la cruz del Calvario. Tu redención fue muy cara. Y si tu redención fue tan cara, ¿por qué vamos a vivir un evangelio tan barato? Cuando yo hablo de barato es un evangelio sin compromiso, un evangelio sin entrega porque volvemos a lo mismo, valoramos la gracia salvífica y consideramos un honor muy grande. Nosotros creemos en la elección soberana, sabemos que esto es un acto soberano de Dios. Dios me eligió, creemos en la elección, creemos en la redención, creemos en la santificación, creemos en la glorificación, pero cada una de ellas tiene algo en común, creerlo. Pero creer tiene una definición en el diccionario que no todos la hemos podido asimilar y cuando la asimilemos vamos a ser entendidos de lo que significa creer. En el libro de Santiago capítulo 2 la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y nosotros entonces? Que la palabra creer en el diccionario significa aferrarse encerrarse y someterse a algo. Entonces, si yo digo que creo en la gracia salvífica, amén, yo te lo puedo creer. pero si no te somete al mismo que te salvó como tu Señor, entonces tu fe es puesta en duda. ¿Por qué? Porque vas a actuar incoherentemente. Vas a decir una cosa y vas a hacer otra. Y por eso es que lo que hacemos vale más que lo que decimos. este evangelio, el evangelio del reino será predicado mucho más con vivencias que con palabras. Porque con palabras cualquiera puede aprenderse una retórica hermosa y tener la capacitación por la letra y tener la facilidad de expresión pero cuando se baja de aquí hacer todo lo contrario. Nuestro pastor nos ha enseñado lo que yo he aprendido desde chiquito en el sentido de la relación con el pastor yo pensaba pastor cuando venía en el avión yo tengo 28 años conociéndolo a usted. Lo conocí con bigote con el pelo negro jovencito totalmente con breteles acuerdo perfectamente. Y en el contexto de conocerlo me he dado cuenta mirándolo observándolo que en el pastor se cumple un texto que Jesús dijo el añejo es mejor. Mientras más pasan los años más firme está más fuerte está más consolidado está más enfocado está a mí me ha ministrado mucho me ha ministrado mucho la palabra del Dios de verdad. Yo he sido muy edificado con el Dios de verdad porque los domingos como termino los dos cultos no puedo ver el culto de una vez porque a veces estoy medio cansado después que como me entra un sueño y después que doy momento un hambre entonces veo el culto el lunes pero el jueves estoy ahí y he sido muy edificado y he sido muy confrontado también porque hay cosas que uno no cree que son mentiras y son mentiras uno miéntate en silencio cuando usted calla la verdad usted está guardando silencio porque está mintiendo porque está callando la verdad. Nuestro pastor nos ha enseñado algo y vuelvo y repito nuestro pastor nos ha enseñado algo porque yo no tengo un día oyendo esto tengo muchos años oyendo esto muchos oyendo que para el reino se necesita tener dos elementos fundamentales corazón y revelación pero hay otro que yo encontré en el caminar que lo he visto como un determinante de que estos dos primeros sean eficaces y es disposición de obediencia tú puedes tener corazón y puedes tener revelación pero no tienes disposición para obedecer te vuelves un cabezón te vuelves un cabezón que puedes defender tus argumentos y puedes rebatir contra todo aquel que se levante contra una conducta impropia contra una práctica que no es alineada según la verdad y tendrás argumentos para rebatir y hasta para justificar y te puedes amurallar de tal manera que ni las balas te entren y tienes revelación pero no tienes disposición amados una de las características de un buen líder o de un hombre que quiere crecer en Dios es que sea corregible escúchenlo bien los líderes que sean corregibles cuando una persona perdió la capacidad de ser corregible hay poca esperanza en él pero mientras una persona se siente y recibe la corrección esa persona puede crecer esa persona puede dar el grado esa persona puede madurar porque es corregible amén diga conmigo ayúdanos señor cuando alguien te corrija indistintamente porque hay métodos que quizás no te gusten de la corrección quizás tú quisieras que te corrigieran con pétalos de rosa y no siempre va a ser así la corrección puede ser que la corrección sea con vara o puede ser que sea con una amonestación y puede ser que sea con una confrontación y no te guste pero al final la corrección dicen proverbios el que ama la corrección ama la vida bienaventurado el pueblo a quien Dios corrige nuestro pastor nos ha enseñado que es mejor oír a Dios aunque sea enojado que Dios guarde silencio amén usted sabe algo interesante en este contexto cuando Tomás pudo ver a Jesús tocarlo él vio lo que significa el Dios Adonai pero también el Kirios la palabra Kirios en el diccionario se la voy a leer tal cual significa aquel que es dueño de todo poder y de toda autoridad es un título que se usaba para dirigirse al amo al rey y al que todo ejercía dominio sobre todo Jesús es el Kirios de Dios Jesús es el rey soberano el dueño absoluto sabe usted algo interesantísimo cuantas veces se menciona la palabra Señor en el Nuevo Testamento hay cosas que hay que ser curioso para ponerse a buscarla no se si usted entiende lo que es ser curioso como ser ser inquieto sabe cuantas veces se menciona la palabra Señor en el Nuevo Testamento yo me puse a buscarla está listo se la voy a decir 747 veces se menciona la palabra Señor y de esas 747 veces solamente 18 hace referencia a la salvación no lo puede usted pensar que tampoco tan poca referencia hacia la salvación cuando nosotros miramos que la salvación es el fin no la salvación es un medio para lograr un fin la salvación no es el fin amado la salvación es un medio de Dios en nosotros lograr en nosotros su representación en la tierra a través de hombres mortales débiles y rescatados que fuimos redimidos lavados por la sangre de Cristo llevados de las tinelvas a la luz de la muerte a la vida y que ahora podemos pararnos frente a los hombres y decir como tú estás yo estaba como te veo me vi pero aquel que fue al madero que pagó por mis culpas y mis pecados venció allí el acta de los decretos y de las maldiciones que estaban escritas contra mí y no solamente se quedó ahí sino que bajó a la tumba venció al infierno y se levantó con poder al tercer día y vive y reina por los siglos de los siglos y lo que es mejor que vuelve otra vez por nosotros y hoy puedo decir que como te veo me vi pero el Dios que me llamó tuvo misericordia de mí porque en su elección yo estaba y yo no lo sabía ¿por qué hay que predicar el Evangelio? porque yo no sé cuáles son los elegidos Dios sí lo sabe y el Dios del cielo que sabe en su soberanía quiénes son los elegidos como pasó en Hechos capítulo 15 16 cuando Pablo habla en uno de los dos capítulos ahí yo siempre me confundo a veces con un número pero no vamos a discutir por un número la idea cuando Pablo predica al lado del río y dice la Biblia que Pablo predicó la palabra expuso el Evangelio y había una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia y dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la palabra del apóstol Lidia era una elegida y ella no lo sabía pero Pablo estaba predicando y el Dios abrió Dios abrió el corazón de Lidia para que recibiera la palabra que Pablo estaba predicando y ese mismo día Lidia fue salva y ese mismo día los recibió en su casa y dice que los obligó le hizo presión quédense aquí si yo he encontrado gracia delante de ustedes quédense aquí por eso predicamos el Evangelio porque tú y yo no sabemos quienes son los elegidos y cuando alguien es elegido de Dios y Dios lo expone a que escuche su palabra ay papá ya la palabra se sembró donde quiera que él vaya donde quiera que se meta ya hay una inversión de Dios ya hay una semilla de Dios ya hay una palabra que se sembró y no volverá Dios vacía sino que dará el fruto para el cual Dios le envió cuando fuere tiempo se revelará que esa palabra que se envió era para esa persona por eso seguimos predicando el Evangelio seguimos sembrando la palabra pero tenemos que predicar en la verdad no solamente salvadora porque si predicamos solamente salvación y no predicamos señorío predicaremos un Evangelio muy light muy light por eso hemos visto y vemos y digo esto que vemos porque vemos 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 como se ha tomado con tanta liviandad el Evangelio el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y la salvación está dentro del señorío y no viceversa se lo voy a explicar para muchos nosotros dominicanos que venimos allá de monte adentro ¿nadie viene de monte adentro? amados de la loma de monte adentro allá donde cada vez siete pasos al río para llegar ya se lo olvidó que usted se echaba con jarrito pues miren voy a hacer una confesión pública a mi me gusta bañarme con jarrito cuando yo vengo aquí a Nueva York para mi es un conflicto bañarme con ducha a mi me gusta bañarme con una cubeta llena de agua el hombre hombre dominicano se va a ir dándose trompada ¿ustedes sabían? ¿por qué digo esto? porque para mucha gente para muchos de nosotros y no solamente dominicanos todos los hispanos de la zona Estados Unidos es Nueva York ¿sí o no? pero Nueva York es parte de Estados Unidos no es Estados Unidos completo lo mismo la salvación es parte del señorío de Cristo pero el señorío es más alto todavía entonces quedarnos solamente con la salvación sería anular todo lo que es el señorío o no anularlo invalidarlo no darle el valor que tiene ¿por qué? porque solamente hemos visto la gracia salvadora pero no hemos visto que él es el rey de reyes y señor de señores y ante su presencia nosotros debemos sujeción y respeto por eso vemos ciertas liviandades que uno a veces dice Dios mío ¿qué es lo que está pasando? bueno la conclusión es no entienden no entienden al no entender vive como un no entendido cuando usted entienda señorío hermano mío de mi alma su vida no va a ser igual cuando usted entiende el señorío de Cristo no es verdad que usted se va a mudar sin antes usted consultarse sin antes usted esperar no es verdad que usted se va a mover como si usted se mandara ya usted tiene un señor que es más grande que usted a quien usted se sujeta a quien usted se somete a quien usted respeta y en quien usted espera esa es una verdad que no todavía asimilamos del todo porque Dios en su voluntad permisiva nos permite a nosotros movernos con ciertas libertades pero amado montarse en un avión tan ligeramente y yo lo digo por mí cuando yo no conocía la vida del reino yo viajaba mensual pero después que empecé a leer la vida en el espíritu y después que empecé a leer y a entender y a leer el mensaje del gobierno de Dios hermano yo me muevo si hay propósitos revelados si no no me muevo porque yo no quiero yo no quiero moverme yo yo quiero que Dios me mueva y si aún un descanso Dios nos da que Dios nos conceda un reposo Dios nos da un celá también Dios nos da un descanso Dios es padre es bueno y conocedor también de este cuerpo porque Jesús también se cansó y Él sabe que nosotros también necesitamos renovar fuerzas y parar y pausar y nos concede Dios en su soberanía también descansa hijo para yo envío yo envío consuelo yo envío fortaleza yo envío yo envío quien levante tus brazos yo levanto tus brazos tú reposa hijo porque te necesito fuerte te voy a dar un celá en estos días pero mata y come porque el largo camino te espera estamos acá en el libro de romanos capítulo 8 capítulo 10 versículos 8 y 9 es la confesión tradicional dice el apóstol Pablo más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es que y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo amados y algo sobrenatural como se salvan las almas pero me he dado cuenta de que nosotros no le hemos dicho a los creyentes y a los que nos oyen que cuando vienen a Jesús ellos no vienen simplemente para ser salvo sino para que Él sea su Señor y es muy diferente el asunto mientras tú estás en tus primeros pasos en la fe tú recibes el gozo del Señor y el golpe el primer amor y cuantas cosas más tú recibes del fuego de su gloria y de su presencia y muchas cosas tú la puedes ver como tan 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 sublime que tú no 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 hacen a ti nada te importa pero cuando empieza la demanda cuando el Señor dice no porque Dios dice que no también o acaso no le impidió el Espíritu Santo a Pablo muchas veces moverse en ciertos lugares no ahí empezamos nosotros a tener ciertos choques porque vemos que la gracia es como una complacencia divina en la cual Dios me concede a mí hacer lo que yo quiera y como quiera ya yo soy salvo y no estamos diciendo que no seas salvo lo que estamos diciendo es que tu representación de Dios no es eficaz y ahí hay que tener cuidado que tu representación de Dios no es eficaz porque tu vida está mandando un mensaje a todo aquel que te ve y si te ve con liviandad con liviandad te van a tratar Dios se mueve en la misma dimensión que los respetan en la medida que tu honras a Dios así Dios te honrará a ti también las congregaciones que honran a Dios así mismo los honrará a Dios en Estados Unidos sabe usted de cuántas iglesias han cerrado en este proceso de pandemia are you ready cinco mil congregaciones han cerrado sabe cuántos pastores han renunciado yo siempre le digo que me gusta buscar datos estadísticos veinte mil pastores han renunciado y una gran mayoría se debe a que las mismas iglesias no entendieron el proceso ni el señorío de Cristo en medio de los conflictos bienaventurada esta casa espiritual que tuvo instrucción y que tiene instrucción para entender que en todo proceso Jesucristo sigue siendo el Señor aleluya para la gloria del Padre bienaventurada esta casa que pudo entender y ensancharse en medio del conflicto porque esto es ensanchamiento esto es ensanchamiento bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien en medio del conflicto nos ensanchó la visión muy posible algunos se hayan quedado atrás motivados también por lo mismo porque al no entender señorío nosotros entramos en cuestionamientos y hasta en pánico amados pero si nosotros entendemos que Jesús el Señor va en la barca porque temer el Señor está en la barca el Kirios está en la barca aleluya el Kirios está en control aleluya do not fear no tengas temor muchos han comprado el temor muchos se han quedado en los medios muchos se han acomodado y obviamente tendrán razones también de salud de algunos pero muchas veces es por no haber entendido este asunto entonces a falta de entendimiento hay una parálisis pero cuando yo entiendo que Dios está en control que aún detrás de las nubes grises está el sol de justicia que se va a levantar a nuestro favor para manifestar su gloria entonces ¿por qué retrocedo? al contrario avanzo en medio del viento contrario avanzo en medio de la oposición avanzo en medio de la oposición creyendo que fiel es el que me llamó cuando Pedro caminó sobre las aguas a la cuarta vigilia de la noche usted recuerda ¿verdad? ¿la ha leído? me gusta más hablar así como predicar así porque así como que estoy hablando con la iglesia en esa verdad Pedro siempre fue muy impulsivo y siempre fue muy osado o sea eran atrevidos y cuando Pedro pudo divisar pudo ver claramente la silueta eran las tres de la mañana la cuarta vigilia de la noche vio que era el Señor dijo Señor que le dijo si eres tú manda que yo vaya y obviamente el Señor el Todopoderoso le dijo ven y Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas mirando a aquel que lo llamó amados tenemos que mirar mirar a aquel que nos llamó tenemos que caminar mirando a aquel que nos llamó tenemos que servir mirando a aquel que nos llamó sabiendo que contra toda adversidad contra todo viento contra toda ola el que nos llamó nos sostendrá y aunque nosotros quitemos los ojos de él él nos quita los ojos de nosotros Pedro quitó los ojos de Jesús pero Jesús no quitó los ojos de Pedro lo sostuvo con su diestra y lo levantó el Señorío de Cristo para nosotros amados tiene que ser nuestro norte cada día yo escribí algo en el avión y lo voy a compartir si el yo está en el trono Cristo todavía está en la cruz si mi yo está en el trono Cristo todavía está en la cruz pero si Cristo está en su trono entonces mi yo está en la cruz con Cristo estoy juntamente crucificado eso se recita muy fácil oh muy fácil y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí amados fácil cantarlo fácil decirlo difícil vivirlo nunca olvido una anécdota que el pastor nos enseñó hace muchos años escúcheme yo oigo mucho al pastor y no puedo evitarlo de usar sus expresiones usar sus anécdotas sus experiencias he leído sus libros veo los mensajes y tengo muchos años caminando con él imagínense usted tanto caminando juntos que yo hasta de vez en cuando me paro así y algo que no puedo evitar a veces hasta así hago también y le digo pastor usted está apareciendo el profesor Fernández que yo usted sabe una cosa que es verdad hasta la digestión lenta tengo últimamente pastor la digestión lenta tengo pastor el pastor Fernández nos dio un consejo hace muchos años sobre tener cuidado sobre ponerle etiqueta a los vehículos por ejemplo hay personas que le ponen los vehículos Cristo vive Jesús te ama Jesús es el Señor cosas así como para identificar sus vehículos como cristianos cosas que uno no la ve mal pero eso es un compromiso ¿por qué? porque en una ocasión una persona puso en el cristal de atrás puso un letrero como un banner que decía si Jesucristo es tu Señor tócame el claxon la bocina ¿entienden lo que es la bocina del carro? entonces él iba en una calle y un hermano atrás empezó y el hermano ahí y en una se desmonta del carro y sale oye pero ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿tú quieres pasarme por encima ¿qué es lo que tú quieres? y la mano se queda tu carro dice que si Jesucristo es tu Señor que te toque la bocina y Jesucristo es mi Señor yo estoy en obediencia a veces ponemos nombres y títulos pero amado ¿estamos dispuestos a sustentarlo? a decir no a la carne no a las complacencias humanas no al círculo no incluso hasta familias por causa del reino hermano por eso es que nosotros tenemos ciertas cositas que es bueno recordar recordarlas a tiempo nosotros fuimos comprados a un precio muy alto para vendernos tan barato y nos vendemos barato en el contexto de como nos proyectamos o como proyectamos al Señor quien ahora habita en nosotros entonces en esa verdad necesitamos volvernos a entender el Señorío de Cristo nos va a tomar quizás un par de días porque vamos a hablar de la elección de la redención y de la santificación en el Señorío de Cristo porque en las tres Él opera el Padre nos elige el Hijo nos redime y el Espíritu nos santifica pero Él tiene que ser Señor nos redimió para ser el Señor Él es el Señor de la Iglesia cuando usted lee en Apocalipsis el título que se le da a Jesús que está escrito en sus muslos Rey de Reyes y Señor de Señores nosotros no estamos hablando de cualquier título hermano es el nombre sobre todo nombre que se nombre en los cielos en la tierra y debajo de la tierra para que toda lengua de lo que están en los cielos significa los ángeles tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor en la tierra los redimidos tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor y llegará el día que Satanás y sus demonios tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre aleluya todos entonces el interés supremo del Padre es que la Iglesia abrace al Señor no solamente al que te salvó al que te redimió al que te puso nombre al que te dijo mío eres tú exactamente ahí está el Señor hijo mío eres tú yo te redimí te puse nombre cuando estudiemos un poquito la redención vamos a evaluar un poco cuánto entendemos la redención hermano amado no fue no fue con agua de coco que te lavaron fue con la sangre de Jesús y la preciosa sangre está sobre ti y esa sangre te señala como un elegido y como un redimido como un hijo de Dios salvo por gracia mediante la fe pero la obra salvadora la hizo Jesús muchas veces decimos que es la fe la que salva salva el sacrificio de Cristo y si yo lo creo estoy hablando en español el sacrificio de Cristo es lo que me salva pero yo debo creerlo pero creerlo no confesar simplemente mi corazón está lejos de ahí no creerlo con todo mi corazón que el pagó mi culpa en la cruz del calvario y que el pagó la ofrenda que yo no podía pagar el pagó la cuota la deuda que yo no podía pagar el hizo el sacrificio por mi que yo no podía hacer y yo lo creo él es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y yo lo creo por eso en nosotros tiene que haber entendimiento un poquito más del señorío de Cristo venga conmigo al libro de los hechos capítulo 16 hechos capítulo 16 25 a 32 hechos capítulo 16 del 25 al 32 si lo tiene me dice amén dice la palabra de Dios pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo señores que debo hacer para ser salvo ellos le dijeron cree en quien cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu tu y tu casa versículo 32 dice en el 32 y le hablaron la palabra de quien del Señor a el y a todos los que estaban en su casa fíjese como los apóstoles tenían claridad de la predicación del Señorío de Cristo nosotros hablamos tan poco del Señorío de Cristo que tu no encuentras gente que tal del Señorío de Cristo casi porque este tema como que no se toca hemos entrado en el contexto de la gracia a un nivel que la hemos convertido en algo liviano y la gracia no es liviana hermano la gracia el que la entiende y el que la abraza y el que la quiere vivir se aferra a Jesús con uña y diente porque es algo que yo no merecía recibir y la recibí porque el quiso dármela me la ofreció y yo la tomé el puso en mi corazón el querer como el hacer el puso la certeza de que en el solamente hay vida y vida eterna en el solamente como dijo Pedro no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús el señorío de Cristo en nosotros tiene que ser aplicado y vivido amados en cuatro áreas fundamentales en los pensamientos nosotros tenemos capacidad pensante Dios no la quitó y nos dio un Espíritu Santo para filtrar si nuestros pensamientos provienen de Dios o son de la carne usted se puede dar cuenta si usted es espiritual si usted lee la Biblia se dará cuenta si usted está pensando como un cristiano coherente al Dios de su salvación o si no si es íntegro como dice el Salmo 15 usted le dirá Dios perdóname porque pensé mal de mi hermano pensé mal pensé de manera incorrecta sin darme cuenta me hizo un juicio del hermano lamentablemente todavía hay una batalla interior que vencer con la capacidad de perdonar con la capacidad de acercarse y reconocer el error hay una batalla interior hermano de acercarse al hermano y decir hermano perdóname yo sin darme cuenta un día metí un juicio en contra tuya pero ahora me di cuenta de que yo estaba mal perdóname hermanos miren es terrible lo que le voy a decir pero a veces hay personas que prefieren defender su error justificar su error antes que pedir perdón y eso no es de maduros el maduro si yo tengo un conflicto con mi hermano Luis o tenemos un conflicto y él o yo cualquiera de los dos que refleje un poco de madurez el que tenga mayor nivel de madurez debe marchar al frente a reconciliarse con su hermano pero si los dos son dos soberbios entonces deben buscar un mediador porque a veces la soberbia llega al borde de que prefiere eso me llegó una anécdota de que la esposa le dice al esposo dame la clave de tu celular el hombre dice que no la mujer le dice dame la clave de tu celular o te mato y la mujer vuelve y le dice dame la clave de tu celular o te mato y el hombre sale para el patio coge una pala y empieza a cavar un hoyo y dice de que profundidad tu lo quieres el hoyo en otras palabras yo prefiero morirme antes de darte la clave amados en la iglesia no puede ser eso no debe ser eso nosotros no vamos para dos reinos ni para dos cielos ni para vamos para el mismo reino para el mismo cielo esa ilustración de los vasos aquí es lo que somos nosotros miembros los unos de los otros y si uno está bien yo estoy bien y si uno está mal yo estoy mal pero debemos tener la capacidad de pesar nuestros pensamientos a la luz de las palabras reveladas y discernir si Cristo se enseñó en mi mente yo no podría pensar de mi hermano tal pensamiento porque esto no se alinea a Dios pero no solamente ahí sino sentimientos mente corazón tener sentimientos contrarios al amor contrarios a la verdad contrarios a la integridad contrarios a la hermandad no sería literalmente entonces vivir el Señor Dios de Cristo porque estaríamos haciendo un mundo aparte al diseño que Dios tiene para con nosotros amados los pacificadores verán a Dios acercarse en esa verdad de decirle al hermano perdóname hermano yo no sé si usted algún día se ha sentido ofendido o ha ofendido a alguien pero acercarse no cuesta nada y gana mucho acercarse no cuesta nada y usted puede ganar mucho porque el que tiene la capacidad de pedirle perdón al hermano hermano ese hermano es digno de ser levantado porque el que pide perdón el que se humilla será exaltado no queriendo usted tampoco pasarse de humilde y por todo quizás echarse la culpa cuando realmente quizás usted no ha hecho ni nada para echarse la culpa perdóname porque porque no he hecho nada contra ti no así no es admitir que hay cosas que han venido en contra y le vamos a mencionar más adelante vamos a hacer una revisión con un escáner donde cada uno podrá ponerse el escáner y decir aquí yo he fallado aquí yo necesito gobierno de Dios ¿por qué? porque en mi mente se me va y pienso me hago un mundo de pensamiento contrario al diseño y cuando vengo a ver estoy haciendo completamente un juicio antibíblico anticristiano sin darme cuenta la mente me juega la cabeza la guerra de los pensamientos la guerra de los sentimientos y viene el tercer punto la boca el apóstol Santiago dice que varón maduro es el que refrena su lengua varón maduro el que puede frenar su lengua y antes de hablar pensar y antes de emitir el pensamiento filtrarlo edifica lo que voy a decir es de Dios lo que voy a decir es verdad lo que voy a decir se alinea al señorío de Cristo lo que voy a decir si no se alinea mejor me callo pero nosotros muchas veces hablamos y después pensamos y después de hablar es que pensamos y después que pensamos no retrocedemos para decirme que equivoqué sino que queremos retener lo que hicimos mal amados no tiene que haber una actitud del señorío de Cristo que tuvo la capacidad de siendo semejante al señor siendo él igual al padre en toda la plenitud se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y condición de hombre y fue y bajó a la tierra el acto más grande no fue que el hombre pisó la luna o pisó Marte el acto más grande es que el hijo de Dios pisó la tierra y lo hizo en semejanza de hombre para morir por los hombres espiar a los hombres ver a los hombres padecer por los hombres pero también lo hizo para presentar al padre una ofrenda perfecta a favor de los hombres también delante de Dios representa al hombre y delante de los hombres representa a Dios en consecuencia por el Espíritu Santo a nosotros nos ha sido dado la mente de Cristo puedo pensar con pensamientos santos puedo sentir con sentimientos santos y mis palabras no serán palabras que vayan en contra al Dios de mi salvación sino que se alinearán amados no estamos diciendo que lo hemos logrado pero el que prometió estar con nosotros nos va a ayudar a lograrlo en el nombre de Jesús porque todos tenemos debilidades que vencer y todos tenemos cositas que superar pero para eso está el Espíritu Santo en la iglesia si en nosotros hay la necesidad de entrar a una dimensión más allá a un pasito más como le dijo Dios al profeta que el agua suba a las rodillas que el agua suba a la cadera que el agua suba al pecho donde Jesucristo sea Señor desde este día en adelante tú empiezas a practicarlo pero mira right away de inmediato en este mismo servicio en el parqueo en la calle en la casa por el texto por el mensaje empezar de inmediato a sanar porque hay comportamientos que pueden ser perpetuados si no hacemos una acción rápida y emergente nos podemos hacer una idea equivocada por años yo viví una experiencia y con esto quiero terminar porque no le voy a poder dar todo el contenido por razones de tiempo y respeto a los hermanos también nosotros vivimos una experiencia con una hermana que ya partió con Cristo su esposo era un hombre que le gustaba mucho beber y un amigo le hizo un chiste en broma le dijo mira tú debieras revisar el nombre de su hija me recibo el nombre fulana porque esa niña yo no creo que sea tuya le hizo oye un chiste de mal gusto pero en bebedera bebiendo él se lo creyó se lo creyó duró 17 años maltratando a su esposa la maltrataba en palabras maltrataba en tratos la maltrataba económicamente la maltrataba hasta públicamente la maltrataba como si fuera una cualquiera hasta que llegó la oportunidad de sacarle visa americana y él dijo esta es mi oportunidad le voy a mandar a hacer una prueba de ADN para verificar si es verdad porque no había manera de justificar una prueba de ADN y mandó a hacer una prueba de ADN cuando mandaron a hacer la prueba de ADN ¿qué usted cree? era hija pero por un rumor duró 17 años maltratando a su esposa por un comentario de otro que le sembró una cizaña que le sembró una semilla y lo creyó y no pudo sanarlo y se perpetuó esa conducta hasta ser un hombre literalmente voraz con la propia esposa por una cizaña sembrada cuando tengamos cuidado a quien oímos el único que conozco en la historia yo sé que hay muchos hombres santos y han vivido la historia está llena de hombres santos hermosos pero Jesús es el único que le metieron la espada y el veneno no se quedó adentro para nosotros cuando nos meten la espada nos meten la espada y nos dejan el veneno adentro y ese es el peligro de nosotros no discernir que lo que nos están diciendo nos están contaminando el pensamiento el corazón las actitudes las relaciones y si no tenemos claridad del Señor y de Cristo que haría el Señor en este caso que haría el Señor en este caso ir a Dios si el Señor controla mi mente controla mi corazón y controla mi boca con facilidad yo podría discernir si esto es de Dios o no es de Dios si mis actuar mis relacionarme es de Dios o no es de Dios lo voy a saber de inmediato tratar de vivir el Señorío de Cristo tenemos que tener la disposición porque tenemos corazón y tenemos revelación pero tenemos que tener disposición ahora para marchar al frente e ir y decir y pedir perdón y decir yo no me voy a seguir moviendo como me estaba moviendo porque me estaba me estaba desviando pastor me estaba desviando me estaba volviendo incontrolable me estaba volviendo una oveja allá le decimos chivo sin ley y no amados tenemos gobierno tenemos autoridades tenemos un orden tenemos que caminar ordenadamente esto es un ejército imponente en orden no podemos andar livianamente amados es la verdad del reino de los cielos por eso el reino de los cielos a muchos atrae pero el reino de los cielos a muchos confronta porque en el reino te vas a encontrar con verdades elementales y una de las verdades elementales del reino es su gestión termino aquí ante el señorío de cristo tenemos que tener dos posturas una reconocerlo y dos someternos no nos queda de otra no hay tercera alternativa no puedo hacer a jesús señor para que me salve solamente y ya y yo hago lo que quiera no amado si jesús es mi señor el guiará mis pasos también si jesús es mi señor y me ordenó y me trajo y me alineó y me alimentó y me cuidó y me apacentó y me orientó y me reveló aquí aquí dios cumplirá su propósito en mí no estamos hablando de un carácter exclusivo porque dios puede enviarte a las naciones dios puede enviarte a cualquier lugar pero nunca lo hará en desorden lo hará siempre en el orden hay un orden en la casa la unción desciende sobre la cabeza no puedo andar yo haciendo cosas que mi pastor no la sepa evangelizar no es malo orar no es malo llevar la palabra del reino no es malo pero amado que mi pastor sepa lo que yo estoy haciendo que por lo menos mi pastor me dé la bendición pastor viajo a mi país voy a llevarme doscientos CDs de lo que tengo DVDs de lo que tengo ahí y voy con la intención de sembrar la palabra del reino por favor impártame la bendición aunque sea por teléfono aunque sea por whatsapp dígamelo pastor yo no quiero andar fuera del orden porque algo tiene que recordarnos al señorío de Cristo que el reino es un reino de orden es fácil desordenar cuánto saben que es fácil desordenar y cuánto cuesta ordenar las mujeres aquí cuánto les cuesta ordenar su casa y cuán fácil ya los niños desordenarla poner las patas arriba en tres minutos y las mujeres se pasan el día entero para ordenarla y los niños se pasan media hora para desordenarla amados nosotros somos llamados al señorío y vamos a empezar a otra dimensión del señorío porque yo no quiero quedarme en la obra salvífica yo quiero caminar señorío de Cristo quiero caminar el señorío de Cristo en mi redención porque voy a entender claramente que costó mi salvación soy salvo lo creo lo sé pero tú sabes lo que costó no se desusten yo una vez compré unos zapatos en Amazon mi esposa le gusta comprar sus cositas en Amazon y yo había visto unos zapatos y a mí me gustaron los zapatos y los puse en el carrito lo puse ahí ah pero yo no sé qué fue lo que pasó le dieron a comprar al carrito le dieron a comprar a la compra se fue todo lo que estaba en el carrito cuando me llega el voucher de la tarjeta de crédito al correo y por ven acá y de qué es esto cuando voy hermano yo no sabía que esos zapatos costaban tanto dinero loco por devolverlos pero no podía yo no sabía lo que costaban los zapatos hasta que calculé en peso y cuando yo vi que esos zapatos costaban ese dinero pastor mire yo me los he puesto como tres veces yo no sabía lo que costaban hay muchos creyentes que Dios le ha prometido rescatarlo y redimirlo y llevarlo al cielo pero ellos no saben lo que le costó la salvación tú no sabes lo que tú costaste tú vas a ir sabiendo y si lo sabe aprécialo más entonces si lo sabe cuídala más entonces no por temor a perderla sino ocúpate en ella crece en ella da testimonio de ella camina como salvo en el nombre de Jesús empezamos este tiempo oramos al Señor que la palabra pueda hoy entrar en discernir que una cosa es el Adonai a quien yo adoro y reverencio y otra cosa es el Kirios a quien yo le temo y le respeto tanto que no me muevo sin que él revele que es su voluntad Amado eso es reino eso es reino tengo muchos años oyendo muchas palabras de reino para tomar con liviandad todo lo que lo que me ha dado Dios a través de de nuestro pastor no Amado tengo que tomarlo en serio la gracia es en serio quizás usted dirá estamos en la gracia Amado estamos en la gracia ya no hay que pagar el precio ajá quizás tú no tienes que ir a la cruz a los sacrificios a los ritos pero hay que pagar un precio cada día hermano hay que tomar la cruz cada día hermano hay que morir al yo cada día hermano hay que decir ya no vivo yo Cristo vive en mi hermano ya yo no hago agenda mi agenda la hace el Kirios y eso es reino va a costar la paternidad necesita una valoración de mayor honra Dios nos ha hablado mucho de la naturaleza del Padre la paternidad pero nosotros tenemos que recordar lo que le dijo Dios a Malaquías si yo soy Señor ¿dónde está mi honra? si yo soy Señor ¿dónde está mi honra? Dios nos ayuda amados si yo soy Padre ¿dónde está mi honra? si yo soy Señor ¿dónde está el temor? si yo soy Señor ¿dónde está el temor? en otras palabras el temor debe ser una marca distintiva en los que viven el Señorío de Cristo y temor no significa miedo temor es un respeto temor es una reverencia temor es una sujeción yo no sé si aquí alguien oyó un día sujeción incondicional ¿alguien la oído? sujeción incondicional búsquenlo ojalá lo encuentren sujeción incondicional pastor predica sobre el libro de Ezequiel sobre el profeta Ezequiel lo que es la sujeción hermano y no lo digo porque tenga nada que ver con algo particular de nadie sino por lo que veo en el mundo yo veo una iglesia que ha tomado la gracia tan liviana que yo a veces digo Señor habramos entendido el Señorío de Cristo y tengo la preocupación de enseñar al pueblo y de compartir estas verdades que no son verdades nuevas son viejísimas lo que pasa que esto no se toca ya casi no se habla del Señorío de Cristo casi no se habla todo el mundo tiene una agenda hecha yo te hago una pregunta y con esto termino mi esposa dice nunca diga eso porque siempre lo dedica 20 minutos más pero te hago la pregunta ¿cuál será mejor? la agenda tuya y la agenda de Dios ¿y por qué tú prefieres la tuya? la respuesta ¿quién le dijo? por cabezón nos arrepentimos esta mañana de ser cabezones en el nombre de Jesús queremos andar en Señorío queremos andar en sujeción queremos andar en disposición para Dios en el nombre de Jesús amén mis amados si usted puede póngase de pie me ayudan aquí vamos a orar juntos pidámosle al Señor que cuando salgamos de este lugar nos recordemos que tengo un Señor a quien le debo dar cuenta que tengo un Señor a quien debo someterme que tengo un Señor a quien debo rendirle rinde cuenta de tu mayordomía talentos dones tiempos dineros recursos capacidades ministerios rinde cuenta de tu mayordomía dime lo que hiciste con lo que te di o nunca te dijeron que había que hacer algo honrame si yo soy Padre donde está mi honra y si yo soy Señor donde está mi temor debe haber temor en nosotros ese es el espíritu de la madurez de los siete espíritus de Jehová ahí es 11.2 los siete espíritus del Mesías el séptimo es el espíritu de temor ese espíritu de temor en nosotros amados no de miedo sino de gente que espera en que su Señor lo guíe no queremos dar notas discordantes ya estamos cansados por lo menos yo estoy cansado yo no quiero andar a la ligera yo no quiero andar a la ligera yo quiero andar en el propósito el tiempo se acorta la noche se hace tarde tenemos que avanzar hermano tomemos el peso de la honra del llamamiento con mucha dignidad con mucha honra levantemos nuestras cabezas nuestra redención está cerca pero no vivamos el Evangelio livianamente amados somos de Cristo redimidos por Cristo sellados por Cristo somos posesión adquirida de Él nos compró para gloria de Él este pueblo llamado para gloria mía y mis alabanzas publicará somos del Señor ya no vivo yo Él debe reinar en mí no debe reinar solamente en la obra salvífica debe reinar en todo lo que soy no solamente es mi Salvador Él es mi Señor también amén amén mis amados si tú puedes y no tienes dificultad levanta tus manos ahí dile al Señor ayúdame yo sé Señor que todavía no lo he logrado hay áreas en mí donde debo donde debo someterme a ti debo rendirme a ti espíritu alma y cuerpo Dios mío hay áreas donde todavía se revela en mí el hombre carnal se revela en mí la naturaleza adánica se revela en mí se opone en mí todavía hay una lucha interna Dios mío en pensamientos en acción en sentimientos pero tú eres Dios y tú que comenzaste la buena obra la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo Señor en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda ligadura Dios mío que nos impide Padre Santo vivir el diseño el modelo perfecto la plenitud del varón perfecto que es Cristo Señor en esta hora tú traigas la revelación del Kirios Señor en el nombre de Jesús Padre que hoy no suceda como a Tomás que caigamos de rodilla y digamos Señor mío y Dios mío Dios eterno en el nombre de Jesús el Señorío de Cristo se establezca en nosotros en nuestras vidas en nuestros hogares en el ministerio en la iglesia no solamente hablo de esta casa espiritual que es una casa matriz donde muchos nos alimentamos donde muchas congregaciones también comemos de este pan de esta mesa Dios mío sino que se expanda esta verdad necesitamos el Señorío de Cristo urgentemente en la iglesia Él nos redimió Él nos puso nombre nos rescató pero Señor nosotros tenemos que disponer el corazón corazón dispuesto tú nos has enseñado muchas veces que el corazón dispuesto te facilita a ti cumplir el propósito Señor somos débiles y flacos en gran manera admitimos nuestras cabezonadas admitimos nuestros errores admitimos Señor nuestra rebeldía admitimos Señor nuestra independencia admitimos Señor que andamos muchas veces Señor fuera del orden lo admitimos Padre no queremos esconderlo no queremos justificarlo no queremos obviarlo queremos decirlo Señor públicamente Señor muchas cosas hemos hecho independientemente del orden se nos ha olvidado el gobierno se nos ha olvidado el orden de la casa Dios mío pero el Espíritu Santo viene para recordarnos que nos hiciste un ejército Dios mío donde tú pusiste Señor hombres generales de tu ejército con autoridad delegada con testimonio de vida Señor con la verdad de vida para darnos el consejo y la orientación de vida nosotros somos bajo autoridad somos Señor estamos bajo autoridad en tu señorío tú estableciste apóstoles profetas pastores evangelistas maestros Dios mío esta casa es una casa apostólica profética y tú has dado un orden de gobierno a esta casa como casa profética Dios mío vuélvenos y yo te pido que nos vuelvas porque yo viví esa etapa yo viví la etapa Dios mío donde movernos aquí Señor era necesario esperar tu voz para movernos yo recuerdo muchas veces a principios de los 90 finales a principios del 2000 Dios mío como tú te movías en cada evento y como cae el temor como el pueblo no se atrevía a moverse si no fuera Señor por boca de Jehová porque Jehová lo dijo porque Jehová lo confirmó Dios mío vuélvenos esos tiempos vuélvenos esos tiempos Dios mío llévate el temor de nosotros llévate la aliviandad la hojarasca en el heno Dios mío en el nombre de Jesús fundamentanos con carácter Dios mío Señor en el nombre de Jesús rendimos Señor la obediencia a Cristo y nos sujetamos al orden y al gobierno que tú has establecido Dios mío porque tú has dado testimonio y tú has validado esta casa de no haber así nosotros no estuviéramos aquí muchos se han ido muchos se han quitado muchos se han movido pero esta casa permanece firme sobre la roca porque tú has sido generoso y fiel porque todavía queda un pueblo Señor que rinde el corazón al Señorío de Cristo mientras haya un pueblo que rinda el corazón al Señorío esa iglesia verá al Señorío de Cristo por eso lo vemos aquí y queremos verlo en las naciones queremos verlo en Israel queremos verlo en el que no te conoce queremos ver el Señorío de Cristo Señor en toda la faz de la tierra ayúdanos Señor ayuda a tu pueblo la iglesia sea ayudada por ti en lo personal donde nadie sabe donde nadie me ve pero solamente tú sabes por qué me has hablado así esta mañana Señor yo quiero ser sensible a tu voz no quiero endurecerme si tengo que moverme en dirección a sanar una relación lo haré si tengo que admitir Dios mío que no me he manejado en el orden pediré perdón ¿por qué no ir al pastor y decirle pastor perdóname yo he sido muchas veces he sido un cabezón perdóname pastor yo te amo y te respeto pero muchas veces pastor me he movido con mucha liviandad yo quiero volver al orden yo quiero estar bajo tu autoridad no me quiero mover sin el consejo sin la aprobación en el nombre de Jesús Señor gracias bendice tu pueblo bendice tu casa la casa tu casa en las naciones sea bendita doy gracias Señor por la honra de este día de compartir tu palabra y oro Dios mío que tu palabra no vuelva a ti vacía que hoy se nos queda en el pensamiento que tan real que tan verdad es para mí el Señor Hijo de Cristo Señor por amor de tu nombre en el nombre de Jesús Amén y Amén oremos al Señor Padre Santísimo valoramos y apreciamos la palabra que nos has traído a través de tu cielo un pilar del Evangelio algo tan importante como tú dijiste por tu cielo la salvación es un medio para lograr un fin y es que tú seas nuestro Dios y Señor y poder someternos a ti para de esa manera facilitar que tu propósito se cumple en nosotros gracias oh Dios vuélvenos al Señorío de Jesús a la obediencia Señor creo que nos hemos laxado nos hemos relajado hemos perdido el primer amor y el primer temor gracias por hablarnos Señor gracias Señor yo confirmo que esta palabra viene de ti porque hace unos meses atrás me dijiste tienes que volver a predicar del Señorío y la mayordomía de nuevo por eso es una maravilla ver esto Señor gracias es un tema que no es que hay que predicarlo en una ocasión en otra ocasión debido a la rebelión que hay en el corazón del hombre hacia el Señorío de Jesucristo porque está en nosotros desde Adán desde que Adán a través del engaño logró ser Señor de este planeta el príncipe de este mundo y que Jesús vino a a deshacer las obras del diablo para volver a ser el Señor de nuestras vidas no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal ya no vivimos en el reino de las tinieblas hemos sido trasladados para para honrarte y obedecerte y vivir en armonía contigo y como los ángeles Señor facilitar que tú puedas lograr tu propósito gracias vuélvenos al temor que no hagamos nada por simple que sea sin consultarte Señor no hemos entendido Padre creemos que solamente en algunas cosas espirituales tengo que orar pero el Señorío de Cristo no tiene Señor esa manera de pensar no hay excepciones Señor a veces hacemos grandes decisiones como comprar una casa y donde la voy a comprar no consultamos buscamos el lugar que nos gusta buscamos la casa de nuestro sueño sin saber que piensa el que nos llamó el dueño de nuestras vidas el que nos redimió el que nos da el dinero el que nos da la salud y el dueño de todo compramos autos que lo necesitamos y no le consultamos al Señor Señor que auto tú quieres que yo compro por eso nos va mal muchas veces pero no es porque nos vaya mal o bien sino porque vivimos para agradarte Señor el siervo vive para agradar a su Señor los hijos viven para honrar a su Señor Padre ayúdanos gracias por la palabra y por lo que tú continuarás diciéndonos esta semana a través de tu siervo llévanos bien Señor a nuestros hogares meditando en estas cosas escudriñanos ensayanos ayúdanos vamos a recapitular a volver atrás Señor a pensar donde perdimos el camino para retomarlo de nuevo Señor y volver a ese temor reverente a no exponernos más tomando nuestras propias decisiones Señor porque no no solamente es exponernos al fracaso sino exponernos a salirnos del orden y del propósito tuyo y Señor y lastimar tu corazón porque tú nos salvaste justamente para que pudiéramos vivir como hijos tuyos para que pudiéramos vivir como siervos tuyos para tú poder reinar en nuestras vidas gracias por la palabra y por hablarnos la valoramos la apreciamos y nos vamos con la intención de vivirla que nos guíe tu buen espíritu en el nombre de Jesús amén dar un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a a la próxima nos despedimos a la próxima Gracias por ver el video.